Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a Expreser, mi canal, tu canal, nuestro canal. Y el día de hoy tengo video preparado sobre una frase que me gusta mucho que se dice en algunos centros de rehabilitación, que además esa frase no me la sé de memoria, pero habla sobre pedirle a la vida, pedirle al universo y pedirse a uno mismo la oportunidad de poder cambiar esas cosas que sí están en nuestras manos cambiar y de aceptar las cosas que no podemos cambiar, aceptar las cosas que están ahí y ya no hay forma de cambiarlas en nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida. Puede ser incluso en nuestro propio cuerpo, ¿no? Hay cosas que ya venimos así de serie y no hay forma de cambiarlas, hay que aprenderlas a aceptar. Podemos hablar de mis ojos chiquitos o podemos hablar de lo frenteón que estoy. Son cosas que requiero aceptar. Pero hay otras cosas que sí puedo cambiar. ¿Cómo qué puedo cambiar? A lo mejor si me quito el bigote, me quito la barba. ¿Qué cosas puedo cambiar? La forma en la que me conduzco en la vida. Si soy responsable o irresponsable. Si soy responsable, puedo cambiar a ser responsable. Si soy mentiroso, puedo cambiar a dejar de ser mentiroso. Si estoy gordito y soy un tragón, ¿qué puedo hacer? Pues bajarle a la papa y comenzar a ejercitarme, a comer mejor, a tomar más agua. Si soy un borrachal, pues bajarle el tema alcohólico. Si fumo mucho, puedo dejar de fumar y empezar un nuevo estilo de vida. Si soy un flojo, pues me puedo comenzar a activar, a mejorar en muchas áreas de mi vida para que empiece a florecer cosas nuevas en mi vida. Y no me tenga que seguir quejando. Si no me va bien en lo económico, pues empezar a hacer cosas diferentes para que me vaya bien en lo económico. Si soy un quejoso, acuérdense que los quejosos caen gordos, pues dejar de serlo y comenzar con nuevas actividades para que ya no me siga quejando. Pero también hay cosas que requiero aceptar, que así son. Ese rostro que veo todos los días, ese cuerpo chaparrito, flaquito o simplemente ese cuerpo corpulento a veces son cosas que ya tenemos en nuestras vidas. Nuestro carácter son de las cosas que podemos mejorar. Tenemos un mal carácter. Reconoces que tienes un mal carácter, que eres geniudo, carudo, gruñón, gruñona, amargado. Sí, se puede cambiar. Hay muchas cosas que podemos cambiar y muchas cosas que simplemente hay que aceptar. Y ese es el propósito de este video que tú identifiques en que la estás regando, en que la estás cagando, cajeteando, como quieras llamarle. Y empieces a hacer algo por ello, por ti, por tu vida. Porque te pueden decir misa, te pueden decir misa. Esta frase la dice mi papá. Es que te pueden decir tu papá, tu mamá, tu esposo, tu novio, tu novia, tu amigo, amiga. Es más, tu jefe de trabajo. En la calle te pueden inventar la mouse para recordarte que algo no estés haciendo bien. Por ejemplo, manejas mal y te la mientan y te la recuerdan siempre. Pero de verdad te sirve que te digan todo eso, que te puedan comentar, que puedas hablar con alguien, que puedas leer mis libros, que te diga un psicólogo, que te diga tu mamá. O sea, si tú no estás dispuesto a cambiar tus acciones, tus pensamientos, lo que aprendiste, a veces hay que dejarlo a un lado. Incluso aunque te lo haya enseñado en casa tu mamá o tu papá. Hay cosas que requiere simplemente borrón y cuenta nueva y empezar a hacer nuevas cosas en tu vida. Y este video lo hago por mí, porque yo estoy lleno de errores. Y como yo estoy lleno de errores y la riego a cada rato, pues este video lo hago porque siento que si me sirve a mí, te puede funcionar a ti. Si puedo cambiar yo, puedes cambiar tú. Si le he regado yo, yo creo que también le has regado y también creo que tienes ganas de cambiar o mejorar ciertas cosas en tu vida. Y hasta aquí el video del día de hoy. Mi nombre es Orlando y gracias por sintonizar Expreser. Espero que te haya quedado claro este mensaje. Espero que tomes acciones al respecto en tu vida. Nos vemos en el siguiente video. Te mando un beso, un abrazo y mucho éxito. Saludos. Bye. Bye.